El 20 de junio el buque Víctor Ángelescu del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero encontró elementos en el lugar donde finalmente fue hallado el pesquero Rígel. Esto lo confirmó un buque de prefectura que fue hasta el lugar. De todos modos, poco es lo que sabe o puede informar la institución prefecturiana. Esto solamente pudo ser esa apreciación. Al momento identificó el barco con el nombre y el puerto de asiento, nada más. Ninguna otra apreciación sobre cuerpos, sobre la balsa salvavidas, nada. ¿De qué manera continúa la búsqueda? ¿Siguen con el ROP? ¿Van a utilizar otros elementos, otros barcos? Por ahora se va a seguir con el ROP. Bueno, lógicamente que la tarea que hizo el buque Tango, que va a venir por empezar, todo esto lo está manejando el jugador federal de Rausso. Así que las filmaciones que se han hecho al momento las va a ver y las va a analizar primeramente el juez federal y en base a lo que se encontró, lo que hay, va a determinar juntamente con el jefe de servicio salvamento y protección ambiental de la prefectura, que es el experto para este tipo de búsqueda, en conjunto irán a determinar qué medidas a futuro se van a implementar. Ariel Cabreira, investigador del Víctor Angelescu, buque del INIDEB que halló al Rígel, dio declaraciones y detalles de su tarea a través del programa Madrin de Pie, que conduce a Ariel González. Nosotros nos invitaron a participar en la búsqueda. Tenemos la suerte de que el Víctor Angelescu es un buque de investigación que entró en servicio el año pasado, en octubre, llegó a Argentina. Es un buque diseñado específicamente para investigación marina. Básicamente, este buque Angelescu está diseñado para la parte de investigación pesquera. Nosotros somos un instituto de investigación pesquera, por lo tanto, este buque está destinado más con fines de investigación en el mar. Pero tiene varias flexibilidades de equipamiento que permite destinar el barco para, en este caso, la búsqueda, digamos, de un objeto que se encuentra sumergido en el fondo del mar. Este buque es un buque de última tecnología que cuenta dentro de un montón de equipamiento, equipamiento acústico, que lo que permite, a partir de ondas sonoras, identificar, en el caso de este, un barco hundido, ¿no? Nosotros, básicamente, el barco lo usamos con la parte acústica para detectar presencia de organismos y de peces y hacer evaluación pesquera, pero, como te dije anteriormente, también puede ser utilizado para encontrar objetos que se encuentran en el fondo. Si bien estamos hablando de sonido, digamos, el Angelescu lo que usa es un instrumental que se llama Ecosonda Multias, y lo que emite es hacia el fondo, o sea, emite un pulso de sonido que se propaga en el agua y genera una representación visual. Nosotros tenemos que ver las cosas, pero, básicamente, es como ver abajo del agua a partir de escuchar. Es algo muy interesante, porque emitimos sonido, pero representamos, la computadora representa una imagen que se permite ver, y es casi como ver abajo del agua, ¿no? También la familia, quebrada por el dolor, sin dudas, habló en el mismo espacio radial. Estábamos deseando que encuentre el casco para saber tener una noticia. Hoy me contradigo porque hoy capaz que no quiero que bajen, porque no quiero esperar lo peor, quiero mantener la esperanza, entonces, bueno, son sensaciones que uno tiene, y acá estábamos yo, nosotros, tomamos la plata en este momento, yo me traje a mi esposa, porque allá estaba pasando un momento muy difícil, y acá la tengo más contenida, ¿no?, con mis hijas. Con el resto de la familia. Después de Prefectura, no dicen, no, mire, 23 días llevo que me dicen lo mismo. Solamente tuve dos noticias en estos 24 días. Una que en Angelescu había encontrado un rebote, y esta que bajaron allí, dice que vieron la popa del vasco. Después se hace muy, muy degastante. A veces uno se enoja con la gente de Prefectura, yo no sé si no tienen, no deben tener más, ¿no? Nos dicen, reparte ahora, quedó en manos del juez. Y, bueno, se hace, se hace degastante esto porque son 24 días de sufrimiento, de angustia, y ya tenía más noticia.